Vamos a hablar ahora con María Ripeta sobre el caso de Nayir Galarza. Recuerden que en los últimos días ella había dicho que a su novio no lo había matado. Esta es la razón por la que está detenida. Que lo había matado su papá, María. Sí, y aprovechó la audiencia que en realidad era para otra cosa, porque recordemos que todas estas denuncias que ella hizo, que en realidad hizo otra vez su abogada, fueron desestimadas, salvo la de abuso sexual contra su tío. Por esa denuncia es por la que fue la audiencia por Zoom de la que participó, por supuesto, su abogada Hermida Leyenda, aunque en este caso como acompañándola, porque es testigo ella y en todos casos víctima, y el fiscal. Pero claro, Nayir aprovechó para decir que rectificaba lo que su abogada había dicho en su nombre y que ella no mató a Fernando, sino que lo hizo su padre. Pero insistimos, lo hizo en el marco de una causa que nada tiene que ver con esta investigación que fue desestimada y la abogada recurrió a la corte para tratar de que se abra la investigación y se investigue la responsabilidad del padre. Después la declaración continuó, y obviamente esto es privado, porque se trata de un abuso sexual, sobre lo que ella padeció de su tío. Cuestión que su padre sabía y que ella dice que no se sintió contenida. La que sí también declaró fue su mamá, y esta vez la apoyó a ella y dijo, a Nayir, y dijo que ella era víctima de violencia de género por parte de su marido y que le creía a su hija. Lo cierto es que, insistimos, esto lo dejó asentado en el acta, pero no tiene valor legal en este expediente donde se está investigando abuso sexual. Gracias. 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 Gracias.